La gente está un poco confundida, el gobierno, el ministro del medio ambiente y todos los ministros han venido adelantando una campaña y señalando la necesidad de prepararnos para el fenómeno del niño, de ahorrar agua y la gente me pregunta, pero el fenómeno del niño y mire el aguacero que cayó en Bogotá y está lloviendo, entonces ¿por qué no le explica Cristian a la gente por qué sí hay que ahorrar agua, por qué el fenómeno del niño ya es un hecho? Porque todas las indicaciones, las señales nos muestran que ese fenómeno está presente y se va a intensificar en los meses de febrero, marzo, para que la gente sea consciente de la necesidad de ahorrar agua, que además el hábito de ahorrar agua no debería ser solamente para el fenómeno del niño, el hábito de ahorrar agua y de ahorrar energía debe ser un hábito permanente, para que nos acostumbremos a ser austeros en todo sentido, pero sobre todo en el consumo de agua y el consumo de energía. Cristian, ¿por qué no le explica un poquito más? Sí, muy buenos días señor presidente, pues efectivamente estas lluvias que cayeron durante el fin de semana nos caen muy bien en el territorio nacional debido a que los niveles de los ríos han estado bastante bajos, señalo un ejemplo de ello, el río Magdalena a la altura de Barranca Bermeja tiene un nivel de 0.98 aproximadamente, hablando de metros, 0.98 metros, el nivel mínimo medio debería estar en 1.50 y el nivel medio debería estar en 2 metros, es decir, que esas lluvias nos han dejado un poco más, el nivel un poco más alto, habiéndolo tenido inclusive en 60 centímetros, entonces estas precipitaciones han ido cayendo bien, hemos sido también bastante constantes en IDEAM al señalar de que el fenómeno del niño no impide algunas precipitaciones que se dan por sistemas meteorológicos como los que están presentando actualmente. Sin embargo, ahorita es importante, aprovechando este espacio, mostrarles algo frente al fenómeno del niño. Básicamente en las diapositivas que vamos a tener aquí, vemos la temperatura superficial del mar. ¿Qué es la temperatura superficial del mar? Básicamente el océano pacífico tropical, que es donde se desarrolla el fenómeno del niño, tiende a presentar temperaturas más cálidas, es decir, temperaturas por encima de lo normal. Vemos en esta diapositiva una animación de básicamente esa temperatura superficial del mar, y en colores naranjas, amarillos, rojos, vemos cómo se ha mantenido esta situación. La animación recientemente ha desaparecido un poco, pero sí lo vemos en términos de temperatura subsuperficial aquí abajo, esto avanza en dirección de oriente, y allí vamos a tener un refortalecimiento nuevamente de esas temperaturas en términos de calentamiento. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos algo bien importante, y es lo que dice el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, lo cual coincide bastante bien con lo que desde IDEAM se ha estado diciendo, y es el niño está en desarrollo, el niño debe consolidarse porque para ello deben transcurrir cinco meses consecutivos. En este momento llevamos dos meses consecutivos como lo marca el índice oceánico del niño, vamos a completar un tercero, muy seguramente llegaremos hasta el quinto y será un niño débil, pero más allá de ser un niño débil, moderado o fuerte, la vulnerabilidad de nuestros diferentes ecosistemas dentro de los diferentes entornos como tal, nos vienen señalando esa condición de menos precipitación y una condición bastante seca que da lugar al desabastecimiento del recurso hídrico en buena parte del país. Pues ahí está, señor presidente, de todas formas, y como lo dice el IDEAM, el fenómeno del niño está en desarrollo, pues hay que mantener las alertas, ¿no, presidente? Así es, y estar preparados y enfrentar el fenómeno con decisión y ojalá que todos siguiendo las pautas que el Ministerio del Medio Ambiente está señalando desde ahora. Muy bien, pues doctor Cristian Nuskategui, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Es un placer estar con ustedes, que tengan un feliz día y una feliz semana. Bueno, muy bien, bueno, señor presidente, precisamente ustedes estuvieron mirando la semana anterior, hace ocho días, esto en el Consejo de Ministros, y definitivamente el gobierno está activando y está desarrollando ese plan para evitar que esto genere mayores problemas. Y como usted dice, esto servirá para que Colombia seguramente avance mucho más. Sí, nosotros afortunadamente con el fenómeno de la niña desarrollamos una institucionalidad, o sea, un sistema con instituciones, con nuevas funciones, nuevas responsabilidades para afrontar fenómenos como este, para afrontar desastres naturales. Ese sistema está funcionando, ese sistema está señalando las alertas y los mecanismos y los procedimientos que hay que seguir para mitigar los efectos de un fenómeno como el del niño. En ese sentido, lo que hay que recomendar es que sigan esas pautas, que la población ahorre agua, que donde se pueda hay que acumular agua, aprovechar estas lluvias y poder mitigar los efectos de un fenómeno como el del niño. Pues muy bien, presidente, de las noticias importantes de la semana anterior, sin duda, está su decisión de convertir un plan de choque, un plan que era temporal, en un plan permanente y es precisamente el tema de la seguridad ciudadana. Usted estuvo revisando las cifras y por qué da ese paso de algo que era por 90 días, que en muchas ciudades dio muy buenos resultados, es envolverlo permanente al presidente. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un plan de choque, identificando los delitos que están afectando más a la población civil en 12 ciudades, que explican el 85% de los delitos de Colombia en general, o sea, el 85% están concentrados en esas 12 ciudades y lo que hicimos fue identificar esos delitos y focalizar la acción de la fuerza pública contra esos delitos. En eso básicamente consistió el plan de choque. Esta semana pasada se cumplieron 90 días del plan de choque. Hicimos un repaso de qué fue lo que sucedió cada ciudad, cómo le fue, cuánto bajó o subió los delitos que estábamos identificando y cuál es el resultado específico de cada ciudad y el resultado nacional. El resultado nacional y el resultado de cada ciudad fue muy positivo. Hicimos una disminución de los delitos en promedio como del 20%. Y fuimos preguntándole a cada alcalde y a cada comandante de policía de cada ciudad qué fue lo que realmente influyó más para que fuéramos efectivos, para que esos resultados positivos se dieran. Cada uno dio su versión, cada uno dio su explicación, cada ciudad tiene diferentes características. En una ciudad hay cierto tipo de delito que es más preocupante, en otra ciudad puede ser diferente y el enfoque también es diferente, pero ahí fuimos acumulando, como quien dice, lecciones y experiencias y eso nos llevó y me llevó a mí a decidir, este plan es efectivo porque además está siguiendo unas pautas generales que debemos seguir siempre. Focalicémonos en los delitos que más están afectando a la ciudadanía. No quiere decir esto que los otros delitos no se combatan, pero aquí se focalizan. También focalizar la presencia de la fuerza pública en aquellas zonas de las ciudades donde se concentra ese tipo de delito y lo que decimos fue convertir este plan de choque en un plan permanente por los efectos positivos que tuvo, o sea, ya se comprobó que efectivamente sí funciona y por eso con base en este plan de choque vamos a ir fortaleciendo toda la acción de la fuerza pública para proteger la seguridad de los ciudadanos. Esto tiene que ver exclusivamente con la seguridad ciudadana donde vamos a ir concentrando cada vez más nuestros esfuerzos porque es lo que a la gente le preocupa. Hoy así hayamos disminuido, por ejemplo, los homicidios al nivel más bajo en los últimos 35, 40 años. Por primera vez en muchísimo tiempo bajamos el umbral, o sea, bajamos de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes y eso fue un gran logro, pero todavía 27 y medio que es hoy en día el promedio es demasiado alto, tenemos que continuar. Pero lo que más está preocupando a la gente es que la roban en las calles, que se centran a sus casas a robarles la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana de pie y ahí es donde le he dado instrucciones a la fuerza pública que concentre sus esfuerzos. Pues quizás estas fiestas de fin de año fueron una de las más tranquilas y de las más seguras, inclusive con su decisión también de sacar el ejército a las carreteras, de hacer esa presencia, que la gente sienta a la fuerza pública y dio unos resultados bastante importantes. Sí, afortunadamente estas navidades fueron las más seguras, como usted bien dice, en la historia, porque el volumen de colombianos que salieron a las carreteras, que fueron a los sitios turísticos, que se fueron de vacaciones, también fue un volumen récord y el número de incidentes en materia de seguridad fue el más bajo. Entonces eso es una buena noticia, pero ahí no podemos bajar la guardia en un solo instante, siempre hay que tratar de hacer más, siempre habrá quien cometa un crimen, un delito y por eso siempre hay que estar pendientes y en ese sentido esta decisión de convertir el plan de choque, en un plan permanente, pues busca precisamente ese objetivo. Bogotá va a merecer una atención especial, porque usted mismo reconoció y se reconoce que en Bogotá, digamos, las cifras no fueron mejores, no fueron muy buenas. Pues mire, aquí hay dos enfoques o dos formas de ver lo que está sucediendo en Bogotá. En Bogotá en el año no le fue bien, pero en el plan de choque sí le fue muy bien. Pasto fue la ciudad número uno de reducción de delitos, un 35%, algo así, y Bogotá fue la segunda ciudad en el plan de choque, o sea, en los delitos que identificamos y la concentración en esos delitos y en los últimos 90 días. Lo que pasa es que Bogotá, si tomamos el año entero, pues no le fue tan bien. Y en el caso de los homicidios, Bogotá que venía muy bien, muy bien hasta finales del año antepasado, hasta finales del 2013, habíamos quedado que íbamos a hacer un gran esfuerzo, pues el alcalde Petro con él convenimos de ver si podíamos bajar a Bogotá a un dígito los homicidios por cada 100 mil habitantes y infortunadamente en el año 2014 se elevó marginalmente el número de homicidios. Hay que hacer un esfuerzo especial. Además, Bogotá explica un porcentaje muy alto de todos los homicidios del país, o sea, lo que se haga en Bogotá influye muchísimo en los promedios nacionales. Presidente, importantes y muy buenas noticias a nivel de seguridad, pero bueno, yo quiero hablarle de esa visita importante que recibió la semana pasada aquí en la Casa de Nariño del presidente y creador de Facebook para anunciar esa importante alianza entre el gobierno nacional y esta red social. ¿Cuál es la importancia de este anuncio, presidente? Pues la importancia fue la razón por la cual nos visitó Zuckerberg, el presidente de Facebook. Yo le pregunté, bueno, ¿por qué vino a Colombia? Porque realmente no fue una invitación que nosotros le hiciéramos, sino que él dijo, yo quiero ir a Colombia. Y me dijo, porque ustedes están haciendo unas cosas muy importantes en materia tecnológica que pocos países en el mundo están haciendo. Yo vengo de la India, decía, fui a la India por eso y vengo a Colombia por eso, porque veo que ustedes están poniendo la tecnología como una prioridad. Ese logro de conectar todos los municipios del país con fibra óptica y banda ancha, eso no lo ha logrado ningún otro país de la región. Eso es la forma de ir desarrollando una base para utilizar la tecnología en lo que nosotros queremos, en la lucha contra el desempleo, o sea, para generar empleo, para educar mejor, para llevar la salud a sitios remotos, usar la tecnología para mejorar el desarrollo del país. Y lo que vino a hacer específicamente fue poner en marcha una organización que tiene, una fundación, un plan que se llama internet.org, a través del cual se le va a dar internet gratis a los estados más bajos. ¿En qué consiste ese plan? Los celulares que no son inteligentes, que no tienen la capacidad de conectarse a internet, que son los celulares de la mayoría de los colombianos, sobre todo de los estados más bajos, a ellos se les va a permitir a través de una tecnología acceder a internet a ciertas aplicaciones totalmente gratis. Eso es una gran noticia, muy importante, porque en la medida en que la gente use más el internet, la productividad del país y las oportunidades para cada persona se van a multiplicar. Señor presidente, precisamente le quiero preguntar sobre eso y trasladarle una pregunta que me hacen mucho, y es, ¿cómo le cambia la vida a una persona que tiene acceso a internet? Digamos, esa revolución tecnológica que está haciendo el gobierno, ¿cómo le está cambiando la vida a la gente que antes de pronto no tenía estos beneficios? Pues mire, en muchas formas. El internet, por ejemplo, a un campesino le puede dar acceso a la información sobre el precio de su producto ese día cuando lo vaya a vender. Entonces, ahí le mostramos inclusive el ejemplo de una campesina en Boyacá que se dedica a sembrar cebollas, como el internet a través del punto Vive Digital y ya estaba utilizándolo. Otro estaba, de esos campesinos, estaba conectado aprendiendo inglés. Entonces, estaba haciendo un curso en inglés a través de internet. Otra persona puede comenzar a buscar empleo a través del internet. Otra persona podría estar diagnosticándose a través de un médico profesional, pero usando el internet. Son muchísimas las posibilidades que nos ofrece ese maravilloso mundo de la tecnología y en la medida en que la gente aprenda a utilizarlo, lo utilice efectivamente, todos nos vamos a beneficiar. Pues precisamente, presidente, estando por fuera, una de las noticias que le dio prácticamente la vuelta al mundo fue precisamente esa visita. Y destacaban, y todo el mundo como que se aterraba, yo no sé por qué, aún es motivo de que se sorprendan que una persona como esta venga a Colombia. Es decir, la imagen de Colombia definitivamente cada vez mejora en el exterior y con hechos como este, pues aún más. Pues le cuento una anécdota, John Jairo, que se la conté a Zuckerberg. Hace un año exactamente, estaba yo en Davos, este año no cancelé la ida a Davos, que sería esta semana. Sí, sí, sí. Y estaba yo en un recorrido de un sitio a otro por un corredor y de pronto una señora se me lanza y me dice, presidente, usted es mi héroe. Y yo vi la señora como con gratitud, por supuesto, pero con ciertas sorpresas. Entonces le dije, pues muchas gracias señora, cuénteme por qué hoy soy su héroe. Y me dijo, porque usted es el presidente que está promoviendo más la tecnología. Y su país, Colombia, es donde más ha crecido el Facebook. Ustedes tienen 21 millones de usuarios de Facebook. Venga, le explico por qué es mi héroe. Entonces me invitó a tomar una taza de café, nos sentamos ahí en un cafecito y me explicó por qué para ellos Colombia se ha convertido en un objetivo importantísimo y en un ejemplo a nivel mundial de una buena política en materia de tics, que además fue reconocida por el mundo entero cuando nos ganamos el año pasado o antepasado la mejor política de tics del mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo las cosas bien, pero apenas estamos comenzando. El gran reto, el gran reto es desarrollar toda una masa crítica en materia de creación y desarrollo de aplicaciones para que lo que Andrea estaba preguntando, cómo podemos utilizar la tecnología mejor se pueda ir expandiendo y se pueda ir socializando con todos los que necesitan o pueden utilizar la tecnología para mejorar su bienestar. Todo lo que es el desarrollo de aplicaciones ha sido en cierta forma concentrado en la parte de arriba de la pirámide y lo que hemos creído con el ministro de las tics es que Colombia tiene una inmensa oportunidad para desarrollar la base de la pirámide, para darle aplicaciones a los campesinos, a las personas de los estratos más bajos que les ayuden efectivamente a mejorar su nivel de vida. Y eso es aplicable en Colombia y en el mundo entero. Eso fuera lo que Zuckerberg estaba tan interesado. Me decía, ese es el enfoque correcto. Y por supuesto que él está interesado en que sus usuarios de Facebook también se multipliquen. Pero en la transición, si nos da acceso al internet gratis, pues nos va a facilitar muchísimo el logro de ese objetivo. Aquí en la Agenda Colombia destacamos una vez un grupo de campesinos que se organizaron, crearon una asociación por internet y venden directamente sin intermediarios su fruta, sus productos a otras personas que están conectados buscando a dónde comprar y se evitan una serie de intermediarios y ya es una relación todo producto de la conexión de internet en todo el país. Esto está revolucionando todas las formas, los procedimientos y en la medida en que la gente sepa utilizar la tecnología, pues se va a beneficiar más. Además, aprovecho para señalar algo que tenemos como un cuello de botella, un problema. Él me decía, bueno, cuáles son los desafíos que tienen ustedes hacia adelante para poder lograr ese gran objetivo. Uno de esos cuellos de botella es la falta, por ejemplo, de ingenieros de sistemas y de desarrolladores de software. Y por eso tenemos que incentivar que más y más muchachos estudien ingeniería de sistemas y estudien el desarrollo de las aplicaciones, porque eso es lo que nos va a dar la masa crítica. Hoy tenemos, se calcula un déficit de cerca de 19 mil ingenieros. O sea, que cualquier persona que se gradúe de ingeniería de sistemas inmediatamente va a encontrar trabajo y un buen trabajo y bien remunerado. Y así tenemos que ir también dirigiendo toda la infraestructura, o sea, toda la parte de la educación, la capacitación en el SENA, para que la materia prima de capital humano esté disponible. Otra gran noticia que me perdí, no estando acá, pero que sí la vi por fuera, presidente, fue su alocución de comienzo de año, donde usted, y fue muy registrado por fuera precisamente como ese mensaje de optimismo de lo que va a ser el 2015, que puede ser un año muy, muy definitivo para Colombia. El año 2015 va a ser un año de retos, de desafíos. Va a ser un año lleno de situaciones difíciles. Por ejemplo, la parte económica, la baja del precio del petróleo nos pega a nosotros, nos reduce nuestros ingresos, tenemos que apretarnos el cinturón. Pero afortunadamente tenemos formas de contrarrestar el efecto negativo, por ejemplo, de la baja del precio del petróleo. Ayer precisamente estaba, o el sábado me fui a Bolombolo con el gobernador de Antioquia, que es un sitio estratégico, pues, nodal, donde las autopistas de la prosperidad van a desprenderse. Esa es una inversión muy, muy importante, muy grande, que vamos a comenzar a ver a partir de este año. Y por eso decía, el país se va a ver en construcción, en obra. Y eso va a contrarrestar la parte de la baja de los precios del petróleo, en parte. De todas formas, las proyecciones de crecimiento las hemos disminuido a 4.2% de la que tiene el gobierno como proyección para este año. Y vamos a ver cómo evoluciona el resto de la economía. Que, por fortuna, vamos bien. La tasa de inflación la logramos mantener dentro de las metas, como la hemos mantenido durante todos estos años. La situación de la devaluación debe ayudar al sector exportador, ayudar al sector industrial. Y ahí vamos. Pero la otra parte de la locución tenía que ver con el proceso de paz. Entonces, les decía yo a los colombianos que este año, ojalá sea un año definitivo, ojalá podamos decir que es el año de la paz. Estamos avanzando en las negociaciones. Y yo espero que este año podamos concretar acuerdos que nos permitan realmente comenzar a terminar esta guerra de 50 años. Y en esa locución lo que hice fue dar instrucciones a un grupo de oficiales en servicio activo que ya constituyen una especie de comisión encabezadas por el general Flores para que comiencen las discusiones sobre cómo sería un cese al fuego bilateral y definitivo. Van a comenzar a discutir. No quiere decir que se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo, sino que tarde o temprano tenemos que sentarnos a ver cómo va a ser eso, que es algo muy complejo. Entonces, lo que yo quiero es que desde ya comencemos a hablar cómo va a ser ese cese al fuego bilateral y definitivo. Con la comisión de las FARC para que tengamos eso listo y en su momento veremos si lo aplicamos de forma inmediata apenas terminen estas discusiones, dependiendo de cómo haya avanzado el otro punto, que es el punto de la justicia transicional, del derecho a las víctimas, que ahí también tenemos que avanzar lo más rápido posible. Y si esos dos puntos los logramos finiquitar este año, pues este año termina esta guerra. Qué buena herida. Señor presidente, allá me quiero devolver un poquito porque usted allá en ese recorrido por Antioquia inició todo un recorrido en bicicleta por las grandes obras de infraestructura y quisiera que nos contara cómo va a ser esos recorridos. Pues sí, yo decía que los recorridos en bicicleta, la verdad que se los estoy copiando a nuestro vecino Rafael Correa, que iba muchísimo a vigilar las obras en bicicleta y decía que tenía un doble beneficio. Primero, que lo mantiene uno haciendo ejercicio. Bueno, cuerpo sano, mente sana. Y segundo, que le permite a uno ver con más detalle la calidad de las obras. Y como este año vamos a ver obras por todos lados, pues nos vamos a dedicar a visitar esas obras en bicicleta. Pues muy bien, señor presidente. Muchas gracias por estar con nosotros, por iniciar hoy esta agenda Colombia en vivo, en directo, la que retomamos a partir de hoy. Y pues esperamos contar con usted todos los lunes, aquí con nosotros, contando todas estas buenas noticias a los colombianos. Gracias, José Jairo, Cález, Andrea. Este año es un año de retos y desafíos. Davos, ¿por qué? Es que me estaban preguntando, ¿por qué no va a Davos, presidente? Usted tenía que salir estos días a Davos. No, porque yo tengo una visita oficial a Francia de hoy en ocho exactamente. Entonces, dije, no, pues yo más bien no voy a Davos, vamos el fin de semana a Francia, hacemos la visita y nos regresamos, porque también tengo el CELAC en Costa Rica, la cumbre de la CELAC, a donde vamos a ir una mañana después de lo de Francia. Vamos, volvemos el martes aquí a Bogotá, el miércoles vamos a CELAC por la mañana y nos regresamos. ¡Gracias!